Oxo 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 Es decir, lo que pasaba en la calle, el comentario, el sitio, Le cantaron a lugares por cierto y ellos lo que hicieron fue ir caminando con el tiempo la agresividad del reggaetón yo no me encuentro a la edad mía yo no comparto si ustedes escuchan dos números bueno, para mi gusto son buenos, ¿no? no, hay que decir que no llueve la vida, por supuesto yo por lo menos me siento en mi carro y enciendo el radio yo no pongo disco porque el músico tiene que estar actualizado como quiera que sea no te puede trancar si te trancas, no pierdes todo y como les decía, yo no estoy en contra pero tampoco lo defiendo de todo porque también técnicamente tiene su hueco, por decirlo muy bien, muy bien bueno, ahí veían esta banda también de virtuosos el que está en los palos de la batería es Calinto, ¿no? que empezó con Alberto Alcarez se lo quitó y lo llevó para la banda Feliciano Arango, que es un bajo formidable para este tipo de ritmo estaba también el greco en las trompetas otro extraordinario trompetista que ha dado en Cuba me olvidé mencionar que mira, que era esta Jorge Barona quien me gustaba más su sonido aunque no tuviera los ultra agudos de Arturo Sandoval que cree que el dominio de la trompeta es solamente sobre agudos me parece que hacía formas y modulaciones y influencias de la música más hermosas que su compañero Jorge Barona quien, desafortunadamente murió infortunadamente murió en un ataque cardíaco fue el culminante ¿cuánto hace y cuánto hace? como quince este grupo estuvo mucho éxito por lo que dice Ernesto se vinculó a la realidad a Cantarria en los barrios incorporó incluso muchos asuntos de santería que decían que eso no se podía tocar que eso era solamente para recintos cerrados porque era sagrado empezaron a sacarlo él y otros grupos el grupo Dandé por ejemplo ¿no? es cuando viene además cierta permisividad digamos del gobierno en permitir que eso que ese tema se explote musicalmente entonces verán ustedes como proliferan a partir de esto y con un éxito tal que yo vi muy preocupado a Juan Formel que venía desde los años 69 desde cuando se fue de revés venía dominando con su charanga lo vi llegar con Pedro Calvo y con Pupi José Luis Pedroso, el pianista a ver a NG Lavanda en la piscina del Hotel Presidente me le acerqué a su lado y todo eso me dijeron, no, yo vengo a ver que aparece este fenómeno porque nos está robando en público y entonces hay que preparar la remitida ¿cómo va a ser? la remitida es que Bambán se aceleró Bambán que tenía el zongo el zongo tiene mucho que ver con el zongo como la misma palabra lo expresa aunque también tiene de funky tiene de reggae tiene unas mezclas del Caribe pero lo que predomina es un zon modernizado un zon contemporáneo pero se mantiene muy pausado es decir, hay una pieza que se llama el paso del rey del buen cansado justamente es lento lo mismo que hizo Arsenio Rodríguez hacía 40 años cuando todo el mundo aceleraba la sonora matancera y el conjunto castillo iban tocando guarachas despedidas a un ritmo endemoniado Arsenio Rodríguez tocaba más, como llaman ustedes patraciado ¿no? con un compás más lleno, más denso más lento, más afincado es lo mismo que va metiendo también el Niño Rivera que es otro gran renovador del sol también un poco patraciado y contagiado de feeling que feeling también puede haber no solo en el polero sino además el sabor es incorporado en agrupaciones como la de Chapotín que justamente se la deja a Arsenio cuando se va de Cuba a Félix el Trompetista entonces esa era la característica se podía bailar con esa arqueta ese era uno de los atractivos del grupo Los Bambán si acelera para poder competir él cree que el camino es acelerar y realmente vemos allí un zongo acelerado, deformado un poco por la presión porque no fue solamente en la banda surgieron una cantidad de agrupaciones que por el ritmo de la timba ¿la ritmo oriental? la ritmo oriental también una orquesta de charanga una orquesta de charanga que también evolucionó dentro de la música es decir que había que cambiarlo todo obligado si hiciera o no lo hiciera el problema es el problema de la música cubana viene ¿está listo? si, me lo sorprendo ¿no? si, sí el problema de la música cubana viene desde la mezcla de lo español con lo africano pero es que lo español también venía mezclado si ustedes recuerdan España estuvo dominado por el humor no sé ¿cuántos años? 18 siglos bueno y el cáncer hondo es árabe y aquello se fue mezclando y se ha venido mezclando durante tantos años con los africanos y antes los celtas ¿y cómo? los celtas y los celtas y eso se ha venido mezclando y ha dado como resultado toda esta experiencia que se están viviendo hoy por aquí javier javier tiene aquí un documento que es el registro de hace unos pocos días de NG La Banda en Bogotá y Sal Delgado fue cantante de NG La Banda allí hizo su prestigio como gran cantante al lado de Toni Calá que Toni Calá todavía creo que canta con José Luis creo que está subiendo su proyecto afuente ¿sí? bueno pero Isabel se fue y conforma una banda también en ese estilo de timba claro dándole sus acentos lo que le gustaba a él para cantar suavecito en algunos momentos porque él no tiene una gran voz de proyección y de volumen lo que tiene es mucho gusto para cantar muy inteligente para hacer los versos que hay que improvisar en este tipo de música y para llegarles a todos ustedes con una cantidad de obras que todavía lo tienen sonando aunque ya no como antes además pues es un fenómeno muy raro se va a los Estados Unidos ahora ha vuelto a tocar en Cuba y parece que con cierta frecuencia lo mismo que el médico de la salsa que fue otro de la timba que tenía una orquesta en este sentido descendiente de Irakere fíjate como va todo encadenado Irakere quien le nace incluso con otros que pretendieron competir en su tiempo pues claro sin ningún éxito como era Procuba como fue August 13 también importantísimo y con músicos muy importantes como encabezado August 13 por Betancourt que ahora está Joaquín Betancourt que ahora está en Alcala y es arreglista de ahí de eso pero Irakere los barrió realmente nadie se le podía parar cerca en ese momento José Luis Contés también prosigue con la bandera en la medida que Irakere va retrocediendo incluso llega un momento que desaparece que muchos anhelamos a que Chucho medite en una nueva etapa con los veteranos que hay en La Habana y con la nueva gente de esas que se están graduando que hay verdaderos cachorros de león allí en cada instrumento como se puede ver en la zorra y el cuervo en la calle de la rampa que es el centro donde todas las semanas van los jazzistas por la noche a descargar y a tocar y otro grupo que tengo entonces para mostrarles en este momento que sería el Grupo Bamboleo el Grupo Bamboleo fue la revelación del año 1998 porque además de la instrumentación que es más reducida y de unos arreglos complicados bastante elaborados trajo dos muchachas que las llamaron en casa las llaman las Calvas porque son rapadas unas negras muy bonitas muy atractivas se trata de Jaila Montié y de Fania ¿se acuerdan de la película? Fania Borges que se las vamos a presentar enseguida que este grupo era joven no eran tan virtuosos como los de Iraquere o NG La Banda pero con Lázaro Valdés que es el pianista hijo del que tocó con Benny Morey en la orquesta de Benny Morey cuya la Alberto Álvarez y su son se le conoce bastante desde son 14 a Isabel Delgado también se ha divulgado mucho y yo estoy corriendo aquí y ya mencioné una serie de personajes vamos a adelantar a una música muy diferente esto ya quiere decir que aparece generación nacida en los años 70 70 71 75 van a apreciar a estos jóvenes que tienen otro modo de concebir la música y que no vienen ni de las characas ni están en el sol ni están en la rumba que son tambores y voces como decía don Fernando Ortiz la música cubana tambores y voces del resto es y no judía y no tienen un parentesco muy preciso parecen patrones universales a veces del jazz de la música clásica por ahí se mete curva indeludiblemente secuela en algunos coros pero no es muy tangible el grupo interactivo de robertigo carcacés que es el hijo de bobby carcacés es el que lidera estos raperos hip hop pero también eh fusionistas por vocación de la música a muy anarcos muy rebeldes que hacen unas músicas eh protestantes contra la burocracia el mismo gobierno las colas la escasez lo que sea ellos se van a caracterizar lo que van ustedes a escuchar de ahora en adelante en buena parte están marcados por esa rebeldía juvenil Telmari Díaz era la de cada fan una de las que estaba haciendo coro de ese grupo interactivo que llega un momento que se independiza ella casi en el año 77 y la música de Telmari de fusión contemporánea no solo funciona cantos afrocubanos beat y de América sino que también moderniza toques de funky de jazz de hip hop y de rap y la poesía del slam urbano eh empieza a ser lento y a veces se desencadena en una frenética retaída como lo van ustedes a comprobar en una creación de ella misma ella es compositora ahora está en Canadá recién se ha ido allí eh y eh tiene su propia agrupación la iba a traer a Colombia no sé que haya podido lograrse ese ese objetivo porque aquí tiene sus admiradores entre los jóvenes esto me encanta esta obra que es contra el machismo contra el hombre que domina y atropella y abusa en su casa de su mujer entonces es una protesta muy suave no es nada agresiva eh pero está entendido perfectamente eh los fenómenos de cómo debe ser la convivencia en el hogar para que haya armonía esa es la nueva generación que viene haciendo las cosas a su gusto por supuesto o sea las cosas que como jóvenes al fin y que nosotros fuimos también nos gustaron nos gustaron en otra época y ahora viene disfrutando de las suyas y ahora tanto tanto y nada eso es todo jajaja jajaja bueno jajaja 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 que Orlando Valle Maracas, de familia de músicos no, músicos muy importantes, un gran virtuoso de la flauta, funda su propia orquesta. ¿En qué línea la iba a juntar? Pues lo lógico tenía que ser en esa herencia, en esa tendencia que era el grupo iraquero. Por lo menos veamos un pedacito de exportar. Oigan ustedes la cantidad de músicos. ¿Cuántos? Dos mil proyectos musicales para exportación, bien constituidos, aprobados por el Ministerio de Cultura, por la UNIAC y demás, de manera que hay una cantidad de músicos que no saben dónde trabajar, que no tienen, y sobre todo ahora, que ha llegado la plaga esta de reggaetón. Entonces no hay, le están quitando los espacios típicos y los espacios en los medios masivos de comunicación a los músicos tradicionales y a los nuevos que salen. A los que salen de las academias, no hay espacios de trabajo porque la mayoría de los, de ciertos espacios privilegiados, se los han dado a los reggaetoneros. Entonces, los que salen de la hora, como dice César, como no encuentran trabajo, entonces lo que hacen es que se suman a mezclar con reggaetón. Gracias. 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 Gracias.